Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a los favoritos de septiembre y octubre Sé que no hago estos videos muy seguido, pero aquí tengo estas cosas que compré tanto en septiembre como en octubre Por ejemplo, este vaso de aquí, o mejor dicho, esta taza de aquí que dice Oh My Dear y tiene un venadito, un ciervo ahí Algunas de estas cosas ya las usé en el canal y otras cosas todavía no las he presentado Así que aquí vamos, esta tazita de aquí la encontré en una tienda súper pequeñita y lamentablemente no recuerdo su nombre Este es un goji tape súper hermoso que compré, fíjense Tiene como diferentes etiquetas, diferentes dibujos, esa mariposa me fascina, esta etiqueta de aquí está genial Podemos cortarlas individualmente y utilizarlas así como etiquetas El cupón también está súper cool Además, tengo este cupcake tea Esto hace que el té sepa súper delicioso y que sea por supuesto mucho más disfrutable Y con eso tengo pensado algunas recetitas y algunos experimentos que quiero hacer Así que lo verán muy pronto en el canal También tengo este jaboncito de diferentes capas que hice Este jabón lo hice después de haber hecho varios jabones de diferentes colores Los derretí y luego los puse así en un pasito y me quedó este jabón de capas de colores Algo como un haul, estos diseñitos para uñas de la marca Essence Son unos stickers para las uñas, ya hice los demos de cada uno de estos Tengo la versión Happy Happy y Water Colors Funcionan geniales y se quedaron adheridos a mis uñas bastantes días Que es algo que me encanta porque no me gusta tener que usarlo y después que no duren tanto Estos de aquí me encantan con los pajaritos, florecitas, se pueden hacer cosas tan lindas Este de aquí creo que es mi favorito de los dos Tengo estos Berry Bores que son esos famosos caramelos de Harry Potter De la película Harry Potter y de los libros por supuesto Todavía no los he probado, tengo pensado hacer algo así como un juego en el que tenga que comer uno de estos cada vez que pierda o algo así Pero estoy súper súper emocionada por probarlos Son estos caramelos que tienen sabor a vómito y ese tipo de cosas Escríbeme en los comentarios si a ustedes también les encanta Harry Potter Yo no me perdí ni una sola de las películas en cada estreno Estaba siempre tan obsesionada con eso Ok, estos son los sabores Tenemos lo bueno de estos que no son solamente de sabores malos sino también sabores normales Aquí tengo este vasito de origami que hice Si quieren saber cómo se hace escribanlo en los comentarios Y me encantará hacer un tutorial de ustedes sobre cómo se hace este envase o vasito de papel Es mucho más fácil de lo que parece Por supuesto también podemos hacerlo en otros colores Podemos mezclar color uniforme con color estampado A mí me encanta cómo quedan estos tonos Y para terminar tengo esta maquinita de aquí O dispositivo mejor dicho De Canon Es una cámara pero no es como una cámara convencional Sino que es una cámara más como para andar por ahí Y este libro Me refiero a que es una cámara para hacer vlogs Para hacer video vlogs Esta cámara, este libro Consiste en hacer todos los pasos que dice Como ir al parque Y no sé, hacer cualquier cosa Y vamos a ir siguiendo los pasos Poco a poco yo lo he estado completando Y ha sido súper divertido Este libro no solamente está en alemán También está en otros idiomas Así que si les interesa pueden conseguirlo en su idioma definitivamente Aquí podemos colorear Creo que colorear es lo que más se hace Dibujar Tantas cosas Algunas cosas ya las hice Otras cosas todavía no Quiero mostrarles Como se ven Las fotitos De la cámara Se ven súper geniales Este es el tipo de foto que toma Esta cámara Esos son diferentes Diferentes tomas Estoy súper súper contenta con la compra de esta cámara Es comodísima Se puede llevar a cualquier lado Súper práctica Y por supuesto Los resultados son geniales Aquí tenemos La foto de nuestro intro Y pues eso ha sido todo Escríbeme en los comentarios Cuál de estos artículos es su favorito Vean el resto de mis videos Si todavía no se han suscrito al canal No olviden suscribirse Y si les gustó este video Denle un me gusta No olviden contarme en los comentarios Si les gustaría ver El envasito de origami Y hasta la próxima Adiós